Va saliendo Franco Pérez que viene entregando por bajo, la regaló, ahí va Fénix, está la apertura, vino para el sapo, es gol del sapo, llegó, tiró, viene, gol, gol, amarga Vesuvio, gol de Fénix. El sapo Pereira, Ignacio Pereira, aprovechó un horror en la salida de Rentistas y la manda a guardar en 18 minutos de esta primera parte, el doctor les decía, Fénix era más y ahora aprovecha un regalo del bicho clorado, el sapo Pereira gatilla y anota el tanto de apertura, 18, la primera parte, es visitante, es visitante el partido, lo está ganando Fénix, lo hizo el sapo, 1 a 0. Bueno, todo surge de un error en un pase lateral de Franco Pérez que se equivoca porque no tiene una opción de pase clara entre la línea de zagueros, justamente se metía en esa línea de pase Agustín Alfaro que se dio un pase muy bueno para el sapo Pereira, tuvo que cruzar la pelota ante una salida que claro, para el arquero Corujo fue todo duda, se iba a chicar, no le dio el tiempo de nada, ni siquiera la reacción por el pase de su compañero, se adelanta en el tanteador Fénix que era bastante más. Golazo de Cololó. Se gana Fénix, 1 a 0, fue para el sapo, se manda sobre la izquierda, no llega Balona afuera, Autol de Rentistas lo hace Couto que viene tirando para Alexis, Alexis es Rolín que la reviene tan largo, el esférico llegará por la ubicación de Franco Pérez que lucha con el indio, la ganó Franco, la tiró más atrás, un esférico que llegará para Silveira, antes la cabeza de Barrosa para anticipar, ahora la pelota la está robando Rentistas que se manda con Queiroz, que la va soltando para Acuña, ahí lo tiene Acuña, le va a pegar el arco, está, viene, 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 gol, 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 Acuña. Gol de Rentistas lo hizo Romarito Acuña, Matías Acuña, en jugada de Queiroz, en larga para la ubicación de Acuña que picó, se la llevó, la ganó, frente a la fallida salida del conjunto de Capurro, es Pereira el que termina pifiando, la pelota le queda a Romarito que después define notable, frente a la desesperada salida de Requena, y ahora aprovecha el regalo, en este caso, de Guillermo Pereira que le robó la pelota. Buena definición de Romarito Acuña, en unas pocas llegadas de Rentistas en el partido, Nicolón en el segundo tiempo, pide perdón Romarito por su pasado en Fénix, y festeja al bicho colorado, lo empata Rentistas, minutos 13 del segundo tiempo, Romarito Acuña está en 1 a 1. El mérito del bicho colorado, de la rápida salida del fondo, tres pases para pasar de fase 2 a zona 3 de cancha, en definitiva, un pase rasante y un error, más allá de que esto sea césped sintético, el error de cálculo de Guillermo Pereira, ni siquiera puede pifiar, le erra literalmente a la pelota, encuentra solo Acuña para el gol, de hecho no puede cerrar Juan Álvarez porque queda todo desorganizado el fondo de Fénix, lo empata Rentistas en posición para mí, habilitada el delantero. ¡Golazo! ¡Dicololón! ¡Sport 8.90! Va Casas, que le aguanta todo lo que puede y la juega sobre Demarco, Demarco entregando para el Indio, el Indio se proyecta por derecha, va el Indio, ahí domina Fernández, tira por un lado, fue por el otro, ganó en velocidad, levanta el centro, muy pasado, igualmente la va a ganar Puentes, insiste Fénix, va Puentes que se frenó, domina, viene entregando más atrás, la bucha llegará ahora para la ubicación de Casas, ahí se manda Casas, Casas por bajo, viene entregando para Demarco, Demarco la pudo perder igualmente, se las ingenió y la jugó para Núñez, Núñez para Casas, Casas para Vega, corría Vega, rebotaba la pelota, insiste Fénix, otra vez Vega, suelta sobre la zurda, jugaron hacia el medio, está, justito la sacaron, atención, está, viene gol, gol, Vega, ¡Gol! ¡Amarga Vizubia! ¡Gol! ¡Gol de Fénix! Vega, apareció Gonzalo Vega para empujarla, cuando hacía rato, pero rato largo que Fénix no llegaba, en jugada sobre la izquierda, un entrevero bárbaro, no la sacaba más el fondo de rentistas, y le quedó para Vega, que también pide disculpas, y anota el tanto, el segundo para el conjunto de Capurro, reitero un jugada que inició el propio Vega, metiendo para el sapo, no la sacó nunca el fondo de rentistas, y Vega aprovechó para mandarla a guardar y anotar el gol, que nuevamente pone en ventaja para Fénix, estaba sufriendo el partido, pone en ventaja el conjunto de Capurro, que llega el segundo, a falta de 10 minutos para el final, saca la diferencia el equipo de Payas, Luis Ovega, 2 a 1. El oportunismo fundamentalmente de Gonzalo Vega, una jugada bastante sucia, que él mismo comienza originando un pase, atacando el espacio para Ignacio Pereira, un centro de la muerte, no despeja bien Pinto en el fondo, el zaguero o el defensa en este caso debe quitar hacia un costado, bien al eje cayó la pelota para la entrada de Vega, que se llenó de gol, no lo festeja porque ha convertido el gol más importante en la historia de rentistas a nivel de Primera División, pasa a ganar Fénix en el peor momento del equipo de Violeta. Golazo de Cololó. Sport 8-90. Lateral para Fénix, que ya hicieron la pelota, llegó para la ubicación de De Marco, que le aguanta todo lo que puede, la tira más atrás, una pelota que vendrá. Ahora para la subida del sapo, Corría Pereira, Junta Vega, sale el golero Corujo, el control le devuelve. El jugador festeja bailando el temazo de Mercado Pago, billetera bye bye, bienvenido a Mercado Pago, más rápido, más fácil, con beneficios, Mercado Pago, bajate la aplicación. Toma Vega, la juegan sobre la izquierda, vino para el sapo que levanta el centro sobre el segundo palo, era puente que la tira para el sapo, ahora sí, llegó, tiró, gol, 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 gol. Amarga Vesuvio. Gol de Fénix, el sapo Pereira que sentencia el partido, enjugado por la zurda, fue Puentes el que levantó el centro preciso, y ahí el sapo lo va a abrazar, reconociendo el buen centro del juvenil de Fénix, que primero recepcionó con la cabeza y después levantó el centro de izquierda. El sapo la paró como podía y definió de media vuelta para mandarla a guardar y para notar el tanto que le da a Fénix la sentencia del partido. Festeja el conjunto de Capurro, lo hizo el sapo Pereira, caso uno de los mejores del encuentro, Pereira, zurda, anota el 3 a 1, va a ganar Fénix en el complejo rentista. Bueno, 3 minutos fulminantes del equipo de Nacho Payas, una corrida de Puentes por el costado izquierdo, levantó un centro bien medido al segundo palo, el control al sapo Pereira le quedó algo largo, pero hizo todo con zurda, la paró, tuvo un segundo más para resolver, tiró bien esquilado ante la estirada del arquero Corujo, abrió él el tanteador, parece cerrarlo, para mí Puentes está habilitado, pero muy fino, Fénix abre 2 de diferencia en 3 minutos los últimos 2 goles. ¡Golazo de Cololó! Sport 8.90 Están revisando la posición.